Estamos en vivo en la edición digital y nuestro Throwback Thursday de hoy es para el cantante y compositor mexicano Josh Favela. El artista compartió esta fotografía en la que aparece junto a padre y acompañado con esta leyenda. Lo que más disfruto de ti viejo es escucharte y aprenderte cada vez. Me doy cuenta más de lo poco que sé cuando hablo contigo y de lo mucho que los años nos enseñan. Qué linda fotografía. Qué lindo, sí. Josh Favela va a formar parte del equipo de jueces de la nueva temporada de La Reina de la Canción. Y tachán, como esperante de magia, aquí está. La magia de la televisión. Amigo Josh Favela con nosotros. Carolina Borja, ¿cómo están? Josh, mira, estábamos viendo esa foto tan bonita y tan emotiva para ti, supongo. ¿Qué significa tu padre en tu carrera musical, Josh? Aliado, amigo, eres mi mejor amigo. Te puedo comentar que cuando escribí esas líneas lo hice con lágrimas en los ojos. Era día del padre y yo no estaba por andar en este sueño, en esta locura de la música, pues se pierde uno de muchas cosas. Y no estuve ese día con él, pero estuvo en mi corazón y él sabe que lo quiero mucho. Y seguramente como un padre orgulloso estaba viendo tu cuenta de Instagram y vio esta fotografía y le dio muchísima emoción. ¿O no tiene Instagram? No, no ve el Instagram, no, no, pues tiene 67 años y no le gusta nada de eso, se mete de vez en cuando nomás al Face ahí, pero es más, tiene una vida muy bonita que me gustaría imitar en algún momento, por eso es como mi ídolo. Y no nosotros que estamos todo el día conectadísimos y con toda, con esta ansiedad que sentimos. Hay cosas bonitas en las redes sociales y obviamente una herramienta muy útil, pero también hay una vida que hay que no dejar de vivirla. Total. Oye, ahora sí, cuéntanos, ¿qué se espera de esta temporada de La Reina de la Canción y qué consejos le das tú a quienes quieran concursar? Yo creo que deben ser ellas mismas, tienen que ser sinceras. Creo que hay demasiado talento afuera que merece una oportunidad y creo que esta es una oportunidad de oro en todos los sentidos, no nomás para la que gane, porque obviamente todos queremos ser el número uno y ganar, pero al final el día de esa exposición que van a tener estas chavas es algo sumamente difícil de obtener por otros medios, entonces las invitamos a todos ustedes, a todo ese talento que hay. Próximamente el 22 vamos a estar en Houston haciendo el casting y el 29 personalmente voy a estar en Los Ángeles con todos ustedes, entonces déjense ir, vayan a las audiciones, sean ustedes mismas, sean sinceras. Creo que hay una oportunidad de oro, de verdad lo digo de corazón, es una oportunidad de oro y estamos muy felices de poder recibirlas. Bueno, pues estamos poniendo en casting todos los detalles en pantalla, los detalles del casting. Ahora nos vamos a despedir con algo que siempre hacemos a todas las personas que queremos que nos visitan, vamos a poner una fotografía ahí. ¿Qué le diría el Josh Favela que está aquí con nosotros a ese Josh Favela de la pantalla? 10 segundos. Lo tendría que decir con palabras muy mexicanas, muy regionales. Adelante. Pa' adelante morro que los sueños se cumplen. ¡Eso! ¡Qué rico mensaje!